Lo último de la noticia con Magister Comunica En Youtube Atención señoras y señores Vamos con las últimas noticias de Venezuela No te la pierdas El gobierno de Estados Unidos Teme detenciones arbitrarias De sus ciudadanos en Venezuela y Rusia Estados Unidos emitió este martes Un aviso a sus ciudadanos Ante el riesgo de ser detenidos De forma arbitraria Y usados como rehenes Si viajan a Venezuela, China, Rusia, Irán Corea del Norte y Birmania En una llamada telefónica con periodistas Un alto funcionario del gobierno estadounidense Explicó además que a partir de hoy mismo Se añadirá una nueva categoría En las alertas de viaje Que emite el Departamento de Estado Para que tengan en cuenta este riesgo Antes de viajar La medida se enmarca en una orden ejecutiva Que firmará el presidente de Estados Unidos Joe Biden este mismo martes Y que también incluye mayor asistencia Y apoyo a las familias De los estadounidenses detenidos Arbitrariamente en el extranjero Y sanciones contra los países responsables El indicador de si en un país Existe riesgo de ser detenido Y usado como rehén Estará marcado en la página web Del Departamento de Estado Bajo la letra D Y se irá actualizando A medida que cambie la evaluación de riesgos Por parte del gobierno De manera que los seis países actuales Podrían perder esa categoría en el futuro Y otros ganarla La orden ejecutiva de Joe Biden También insta a varias ramas del gobierno A compartir con la familia de los detenidos Información de inteligencia relevante En relación a su situación Y a los posibles avances Y negociaciones para su liberación O retorno a Estados Unidos Además, el presidente Joe Biden Encargó a expertos De distintas agencias gubernamentales A desarrollar estrategias Y explorar opciones para detener Futuros casos de toma de rehenes Y detenciones arbitrarias En el extranjero En relación con la imposición De sanciones a los responsables Estas podrán ser financieras Y aplicarse tanto A quienes hayan tenido Implicación directa en la detención Como aquellos Que hayan participado indirectamente La orden ejecutiva Se firmará en un momento En que la deportista estadounidense Brinkney Grigner Se encuentra desde febrero pasado Detenida en Rusia Por viajar con aceites de hachis Para vapiar Una sustancia prohibida En ese país La deportista Grigner Admitió todos los cargos Pero aseguró Que no tenía ninguna intención De cometer un delito Y pidió ayuda expresa A Joe Biden En una carta La detención de Grigner Coincidió con un momento De máxima tensión Entre Washington y Moscú Cuando Rusia amasaba Tropas en la frontera Con Ucrania Y Estados Unidos Avisaba de la inminente Invasión de este país Que finalmente Ordenó el presidente Ruso Vladimir Putin Atención a la siguiente noticia Diosdado cabello Venezuela tiene petróleo Para Europa Lo único es que Tienen que pagarlo El presidente Del partido socialista Unido de Venezuela PSV Narco Diosdado cabello Ofreció petróleo Para España Y Europa Con la condición De pagarlo Al precio que es Y bajo mecanismos Que permitan a Venezuela Usar los recursos Durante la rueda De prensa semanal Del partido El enano Mion del furrial Diosdado cabello Dijo lo siguiente En verdad El gobierno de España Está en la Casa Blanca En España No hay gobierno Ellos hacen Lo que diga La Casa Blanca Cuando el gobierno De Estados Unidos Envió a alguien Aquí en Venezuela Se pusieron ellos Nosotros también Siempre a la cola De lo que diga Estados Unidos Ahora nosotros La experiencia Nos dice Que no podemos Confiar nada En ellos Y es así Podemos sentarnos A hablar Con quien sea Los temas Que sean Pero nosotros Sabemos con quien Estamos hablando No vamos a entregarle Un cheque en blanco A nadie Lo que si es cierto Que Venezuela Tiene petróleo No solo para España Para Europa Lo único es que Tienen que pagarlo Y tienen que pagarlo Al precio que es Y dada la circunstancia Tienen que pagarlo Por adelantado Y dada la circunstancia Tendrán que pagarlo En un mecanismo Que permita a Venezuela Usar Los recursos Con la cual ellos Van a pagar Ese petróleo Me explico Me explico Si nosotros Estamos bloqueados Como lo van a pagar ellos Con las cuentas De un banco En Portugal Si en Portugal Nos quitaron El dinero De PDVSA O un banco En Inglaterra Si nos robaron El oro Atención Noticia De última hora El SAIME Anunció Reprogramación De cita De pasaportes Tras implementación De nuevo sistema El servicio Administrativo De identificación Migración Y extranjería SAIME Informó este martes Que comenzó La reprogramación De citas Para la tramitación De los documentos De identidad Tras estar suspendido El servicio Por tres semanas En un mensaje Publicado En su cuenta Oficial De twitter Anunciaron Que a partir De este 19 De julio Inició La reprogramación De las citas Para la tramitación De los pasaportes Y prórrogas Tras la implementación Del nuevo sistema Asimismo Indicaron Que entre las oficinas Con gran demanda En la entidad Capital Se encuentra San Bernardino Donde se estima La asignación De 700 citas Semanales Para la tramitación De los documentos De viaje Ay Dios mío Terrible Noticia Desarticulan Banda dedicada A alquilar Niños Para pedir Limosnas En las calles De Perú Uno de los principales Derechos De los niños En el Perú Es el de la protección Para su desarrollo Físico Mental Y social Sin embargo La situación De extrema Pobreza Orilla A que muchas familias En estado de abandono Tengan que vivir De la caridad En algunas ocasiones No es la necesidad La que impulsa A este sector De la población A la indigencia Sino que en hora De obtener Un beneficio Monetario Llegan incluso A alquilar A sus propios hijos Para mendigar En las calles En un reciente Operativo Agentes de inteligencia De la dirección Contra la trata De personas De la policía Nacional Lograron Identificar Y rescatar A los menores Víctimas De la explotación Según el reportaje Difundido por ATV Noticias Los efectivos Policiales Montaron un operativo De vigilancia Para poner en evidencia A una organización Que alquilaba Niños por turnos Para ser utilizados Y obligados A pedir limosnas En los distritos De Miraflores Y La Molina La policía Identificó Que ciudadanos Extranjeros Alquilaban A sus hijos A sus compatriotas Para obtener dinero Pidiendo limosnas En las calles De Perú Según el testimonio De uno de los menores De apenas 7 años Su madre Le obligaba A recaudar 60 soles Al día Afortunadamente Los menores Que fueron rescatados En esta intervención Fueron conducidos A un albergue Para recibir La atención Necesaria Mientras Que los adultos Intervenidos Serán procesados De acuerdo A la ley Y usted ¿Qué opina? Nosotros somos Magister Comunica Seguimos informándote En tiempo real Y totalmente gratis Nos vemos En el próximo video Muchas gracias Por la sintonía total Se les quiere Un abrazo Ayúdanos A romper La censura De este canal Compartiendo este video Contamos Con tu gran apoyo Recuerda Mi gente No cuesta Nada No cuesta